Cuatro personas fueron asesinadas la madrugada de este viernes en el cantón Miraflores de San Miguel. Según información de las autoridades, las víctimas son tres hombres y una mujer. Según las primeras investigaciones, los hechores viajaban a bordo de un pica blanco y vestían ropas oscuras, haciéndose pasar por policías. Uno de los fallecidos era reo en fase de confianza y portaba un brazalete electrónico, según las autoridades. Durante la madrugada del viernes, también fue asesinado un joven de 24 años identificado como Oscar Alfonso Araujo en el municipio El Carmen de La Unión. La PNC indicó que varios hombres llegaron a la vivienda de la víctima, sacaron a la madre y al padrastro del joven y cometieron el asesinato.